¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nuno Jungla. Es primera partida al día y la he cagado porque me he puesto esta maestría. No hagáis caso. Pero bueno, aún así ya veréis cómo la partida sale bien. No arraéis, pero esta maestría desde luego con Nuno no. Veigar no está. Darius tampoco. Me encantan las putas caras, tío, de Poppy. Vamos a hacer mal rollo a la vez. La verdad es que Nuno ahora está fuerísima, pero fuerísima al meta, eh. Pero muy fuera. Yo creo que no. Seguro que sí. Está bastante forilla, el cabrón CT. Quizá te invaden. No está el Darius. Sí que en verdad que como no ha gastado el flash, podría ir directamente a por su red a ver si está. ¿No te has hecho el blue? No. Tío. El Darius tiene el blue. ¿Qué? ¿Se lo ha robado? ¿Se lo habrá robado? ¿Sí creo? Hombre, tiene S.Q. S.M.I.T.E. El... Así ahora va a gastar mana full. voy a bot, han guardeado, eso si voy con la florecita, vale chicos ah no, que estos son los sub claro, vosotros estáis en tovian min me da min siempre otra popi ah, ha hecho flash ah, nidda está en tov uh, está a nivel 2 imagino que habrá hecho flash, porque se ha metido justo Miss Fortune aquí y de repente estaba ya aquí pues imagino que habrá hecho flash la verdad es que no lo sé, yo creo que mira donde está la nidda ah, ostias claro, le roba el red estoy yendo, pero no tengo mucho mano le va a pegar los bichitos le van a pegar los bichitos yo estoy yendo tengo mana ni dan no F toma Moco no, está bien vete para atrás está bien, vete a tu línea hace tu vaina bueno, por lo menos se me ha posado la línea que Veigar parecía un muñeco un bot si, yo he ido a línea y estaba quietico es más, le metí un Moco ahí by the face te iba a decir de ir a mid voy a mid como lo ves ah, has gastado esa vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo perra ah, me lo com... ay dios Moco coño, Moco tengo el red, piensa que tengo el red bueno, porque con los de Blue no sé dónde están ve le das, perfecto buena loco podríamos ir a botlane, pero meh no está, no te rayes, no te rayes bueno, vale, como quiera si, porque parece que se ha metido al final toma, te doy Moquito vamos ven, Miss, Miss, ven, ven no, perra, pero ven en serio, ni así, ni pollas me la mierda en busca... uh, Leona creí que se habría ido por ahí, fíjate estoy yendo, eh, toma no llega, mi W no llega uy cuidadito ahí, toma Moco vale, yo creo que es hora de marcharse ya si, está bien, está bien, no, 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 bastante bien 0-0-1 not fucking mad aún así sigo diciendo que en uno ahora mismo está un poco en la mierda tío, en general ¿no podré hacer esto? no te digo yo que no, yo menos no, porque no, más que nada porque no tengo el ítem de jungla no tengo nada, así que no tienes nada con mi bro bueno, muchas gracias por el follow y así chicos, por cierto, deciros que la maestría y las runas de la descripción es que es algo que se me olvida decirlo siempre en algún lado, hostia por ahí las tenéis, vale, la descripción bueno ay, 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 te he visto loco no 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 te viene ese con la piña o voy yo Voy, voy, espera, 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 venga, va, vamos Hay un puto combine, espérame, espérame, espérame Joder, es que mira, estoy tan gordo Dale, 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 papi Va, hizo flash ese, world Menuda LCS Uh, estaba ahí, ahora puse arme dio Mmm, se te ha ido ahí un poco la pinza Un poquito, la puntita nomás, güey Voy, 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 voy Vamos, toma, moco, desde la pared Uh, te comiste el moco Te comiste el moco, tengo el red Tío, quería una aquí, lo siento Me hacía ilusión, tío Me la suda, voy 2-0-1 Uh, qué chulo eres, ¿no? Me la suda, es que es un Darius Es que eso de... Además, te lo debo desde que te quite el cuadra esa con el 3 Y perdí, joder, puta El heraldo sale en breve, Shoki A ver, poder divear podemos Eh, tío, si no estoy yo, no... Es gracioso porque, tío, te quieres ir a tu puta línea, loco Por cierto, ese es Emil, eh, no sé dónde está Vega, eh Un saludo, Salas Pronto seríamos 12.000, sí, sí, ¿verdad? Poco a poco, tíos, poco a poco Vamos creciendo Bien, ya tengo ulti, chicos Ya tengo ulti También la maestría que me he puesto, tío Hasta tormenta de sacador me habría molado, fíjate Estoy yendo, estoy yendo, ¿vale? Estoy subiendo Voy por río, voy por río Con la cao, con la cao, voy por río, nene Hijo de puta, ahí se hace la doble, sí No necesita ayuda Extremadamente bueno He dado los botones Eh, 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 chicos, chicos Go Me lo pido A mí me la suda, yo no lo quiero Soy Nunu, por favor Yo voy Va a ser esto más useless Como me lo quede Toma, niño Es que mete, jude Lo hace que mete con la Q A los bichos, macho Duele Pues imagínate al rey del poro Se lo come, vamos Joder Vale, ahora no ha quedado tan bien, pero Uy No va mal la cosa, chicos La partida va bien, va bien No es fucking bad Tengo la ulti, eh Y yo cuando fui Yo cuando fui con Nunu Había un leasing que me quitaba algunos campamentos Y me quito el red Cuando iba a reaparecer el red Me puse yo aquí Salto De aquí a aquí al red Y cuando se lo estaba haciendo tiré ulti Y Dios mío, que a gusto me quedé No me volvió a robar un red en toda la partida Eso sí Eso es lo que da gusto con Nunu Es que lo de Venga, va Ve a bot, pero vamos Tampoco te quedas Atentos Yo esta la fruta Ya la acabo de meter Sí, esta la fruta Esta la fruta Va, Dios La mierda Y se lo Pum Para el nene Diego, lo voy a detronar No, no, no Que no se sale del rango Y se convirtió en Chocapic Ahí está Ahí está Venga, venga Yo creo que no lo hacemos, eh Venga, venga Ahí está Vámonos Vámonos Así, sí, chicos Que pusen a full Yo me voy haciendo el dragón Que yo pusen No, olvídate Vale, ese es el mid, ¿no? Sí Que no vea este No, no, olvídate No, no, no Acaban de usar la mierda Esta Mira, mirale Vamos a por él Vamos a por él No tiene ulti All in Vale, voy a ir ralentizando, ¿va? Uy, esta es en la mierda, amigo mío Bueno, espérate Yo también Supone que no tiene ulti Ahí está Ese moquillo Ese moquillo Uy, no me jodas No me jodas No me jodas Muérete ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡En serio! No me lo creo, tío A ver, no me ha echado a prender En todo el rato Pues digo, yo que sé ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Aún así, Tristana Estaba FK O algo porque, joder Ni puto caso Nos ha hecho Los cabrones Los de bot Pero bueno Llego, es que no llego Maldita nido Putísimo Voy a llegar Ese prender Hijo de puta Muchas gracias a Miki Muchas gracias a Saras Y así no Por el follow Un saludo a Tutos Un saludo a Venger Y pues eso Vamos a pillarnos Sinceramente, tío Me dan ganas de pillarme esto Pero nada Vamos a pillarnos esto Son dos APs Veigar no está haciendo una mierda Ni darle menos Si es que van todos mal, tío Nada, si cuando van todos mal Prefiero correr mucho Vamos a pillarnos esta Toma por culo Luego ya el Ezgin Lo vendemos Nada, vamos a ir full tank Vamos a ir con la típica build Con la que van uno Es muy divertido jugarlo full AP A mí me gusta mucho y tal Pero nada Bueno, al menos Aunque tengamos la mierda más tria esta Pero bueno No lo que sé Algo estamos haciendo Tú, el blue Vente Confía Voy Ay, el Darius Quiere hacer algo en la partida Y chicos, dragón ahora, eh Yo voy a hacer tepento Que me tiro a la torre y no quiero Que traguita la mierda esta Espera, primero Guarda al otro lado Sacarlo, sacarlo Sacarlo Joder No está el Darius Joder, sacarlo Lo queréis sacar ya Coño, gracias Dios Joder, les ha costado, eh Cabrones Nos han entendido En mi le hago Esto y esto Ahí está Joder, macho He quitado 1500 Con las dos cosas Así Vamos, no jodas Uh, cuidado Uuuu Nene Pum No, no jodas No jodas Me cago en la puta Eh, Tristana Porque es Ah, que está Uh, que hace ahí Miss Ayuda Coño Y daño Que te he criado Ay, Dios Tío No sé por qué Se ha echado Para atrás Esta Tío Jugarás alista Supo No lo juego No lo he traído En la S7 Voy a ver Pues no Ahora mismo No caigo Sí, sí Lo traje Lo traje Sí Por lo del nuevo Sí, sí Sí Lo traje Panda Un saludito Panda Dice Gabo Qué guapo Ju, ju, ju Ju Presta a muerte Qué Vale Muy mal Muy mal Panda Muy mal Un saludo Jorge Bien Me dicen Manco Tu puta madre, así by the face así en plan tan cordialmente quito, ah mierda creí que lo mataría con las dos cosas esto a ver, salen cuatro el dragoncito hola Nida hi Nida te veo hola mi sport se me hace super raro jugar en la nieve en serio, ahora ya es fuera de coña a vosotros no os pasa, yo juego super mal aquí no sé, me siento muy raro ahora nos maximizamos la E, chicos vamos joder, creí que tenía la ulti por eso me ha adelantado Dios, se está yendo la Miss Fortune con la Kao no, por qué con la Kao pensaba que tenía la W y no la tenía mmm, putadote es la ulti yo estoy yendo no hay den minion ya hombre, esperate pum oh, leona chao chao hasta luego, loco ha sido un placer es que me está procediendo el ulti hay gar que no te imagino me tengo que hacer zonios ya pues macho con uno full tank es que esto farmea y que flipas, eh de ir y full up, eh te cagas a lo mejor con la 6 pues la Q solo aumenta de nivel con... voy con la P si lo digo con la 6 más que nada hija de puta oh perra bueno, al menos ralentizado se están venga, Nunu a básicos yo lo veo si, si, si con el red al menos ralentizo oye, pues parece que no pero hace mucho, eh un red ala 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 no me jodas amo, no me jodas buena anda el Gones venga, pusea, pusea, pusea te ayudo bueno, te iba a decir al menos tengo la W con esto puseamos rápido vamos a verla yo ya que le voy a meter a la torre ñam dios plas le he metido más de 300 a la torre me piro chao un placer, tío un saludo, Tomás un saludo de Isaías a Chesco a Martín a Sloth a Dixon muchas gracias, chicos por el mío streaming vendí esta E como dice Dixon na, que va no me vendió ves no ves no, la verdad es que no le vendí si le hubiera intentado ayudar me habría matado a mí también y para morir que muera uno, ¿no? no sé, digo yo pues mira, ¿qué hace Miss Fortune en top? no, se ha tocado las pelotas what the fuck mira, pobre cola kawaii pobre cola kawaii pobre cola kawaii y ese ruido, madre mía sí, ¿no? un poquillo ahí extraño ¿queréis ver una Miss Fortune muerta? muchas veces el Mante por el follow venga, va vamos, vamos está grabado esto, ¿eh? ya está qué opción dragón sale en 1.5 ok los de bot que sigan los de bot que sigan si es que me es fortuna que hay en morir Darius está en top venga, está en mí pues mira y Leona no sé dónde coño está, bravo tampoco se preocupe mucho como odio cuando se salen de esa mierda es que no quito una mierda, macho es que mira no, quédatela bueno, vale pues nada ahí se la tenía que haber quedado uy joder, ¿puedo escribir peor? vale, dragón en 28 ok, ok todo mal muchas gracias por el follow un saludo sereno Frank ah, no sí, Frank hola el que me haya puesto esas mayúsculas que es que se ha subido el chat ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, en cuanto a objetivo vamos bastante bien eso sí no te lo niego uy, ya está es que me tocan de las pelotas arriba no, te están dando amor tío, por favor tranquilito yo voy a ir arriba ay, qué asco no hay piña pues, salto muro salto muro podemos quedarnos aquí, chicos algo me dice que aquí va a venir alguien alguien va a pasar por aquí seguro a lo mejor ahora, a lo mejor hay en 20 minutos pero alguien un saludo N3 Xoth o no sé a ver, me da mucha sensación de que por ahí no van a pasar que a lo mejor se quieren tirar toda la mid lane ya, vamos voy para allá, voy para allá, voy para allá te pillo Darius te están haciendo un incoño yo también voy cuidado, tienen permas tú no, es buena idea lo sabes, ¿no? sí lo es tú confía que soy coreano trust me, I'm Korean tienen permas doom yo aviso wow vámonos no hay, no hay minion coño puta madre wow que hostia, ¿no? había un minion por ahí pero justo murió a mí lo que me han metido es gilipollas toma W no, pero ¿dónde vas? era broma a tocar las pelotas y eso es ayuda moral las plantas salgo, lanzo a mocos me meto que toca pelotas, tío nada, nada, déjale déjale ha sido gracioso y se lo lanzo al Darius me meto en el seto llevan cinco mocos que le he pegado ha sido al rato os comparte un cojo la lanza y se ha latido a Darius ya tío, para uff, free kill, free kill, free kill, free kill mira este polo, mira mira, 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 este polo tiene complejo de ciervo complejo de ciervo chicos hay muchos poretes de esos me ha complejaos porque, papi, ¿quieres pushar esto? a ver, ¿pero qué haces con el veigar, tío? uy hostia, un blue para mí era mi blue, pero lo he dejado un saludo, Johnny tira hostia, Darius, hola nada, nada, pulsamos aquí a punto 1, 6, 5, 7, 0, 4 un poquito más, sí que más vale, nada, aquí ya hay que tener cuidado ah, bueno, si habéis matado ahí, pues seguimos, seguimos, seguimos nooo necesito a Zonius ya necesito a Zonius ya 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 aquí, pero cuánto ZDR tienes en las lamptais cards 3 segundos No, está bien Quería hacer una prueba y tal y no Joder, el puto en la maldita W Ni darle de unas que sale de mi ulti Digo, a lo mejor Hace W, se queda ahí en el limbo Justo en el extremo y tal y puedo Tocarle las pelotas, pero no Aún así no Parece que se salió En mi ulti una W sin más Cuidado Tristana Uy, no, Tristana la cagó Dios, menos mal que te ha puesto enfrente Andas que se... Para mi, para el nene Sin hacer nada Moco Mira, mira lo poro ¿Por qué hace? ¿Pero por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Es que no lo entiendo ¿Por qué ha vuelto Tristana? Tristana, venga Que gasto flash para salvarte Y malgasto mi vida Y te mueres tú después Desagradecida Ahí ¡Pum! Y martillazo que te crió ¡Ay, Dios mío! ¡No! Dios, esos gritos De un bretón Fofi, por Dios Me cago en la puta La Fofi Es la barbaridad La madre que la parió Yo tenía ¡Oh! Ya está A tomar por culo Que no se diga ¡Ay, es master! 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 Nico, si te he eliminado algo Es porque no eres nivel 30 Solo acepto a gente nivel 30 Si eres de menor nivel Pues te elimino ¡Guay! ¡Te puling, tío! Yo soy nivel 29 ¡Mis cojones! ¡Dios! ¡Lanzazo! Voy aquí ¡Os veo! ¡Eto mío! Nada, chicos, cuidado, eh Sale dragón A dragón directo ¡Guardearme aquí, si podéis! Yo me he quedado Yo me he quedado aquí ¡Same guard! ¡Luminoso! ¡Pum! ¡No, no! ¡Uh, buena! ¡Eh, muere! ¡Ah, ulololo! ¡Que se ha curado! ¡Ah, gasto el G al de la EZ también! ¡Puta madre! ¡La madre que los parió! ¡Ay, Dios! ¿Pero la queridista? Bueno, pues nada Vale Está poco, eh Chao Ya voy, ya voy, ya voy ¡Meteos ya! ¡Pante donde está! ¡Uf! ¡Dios! ¡Ven, parla! ¡Noooo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Adiós! ¿Lo mataste? ¡Cabrón! ¡Ay, Dios mío! La verdad es que no tenía que haber emiteado Pero yo creí que justo se dio la vuelta al maldito dragón Y se fue Y se volvió a meter a su mierdafoso Pero eso le tiré el smile Porque estaba ya al lado del dragón Y digo Tiro smile Y luego la cuya Hasta ahí me lo quedo Y justo el dragón se dio la vuelta Y se metió al foso Fue como Venga, en serio También que mala suerte, tío ¿Quién será más rápido? ¡Toma! ¡No es blue! ¡No es blue! ¡Chao! ¡Espera! ¡Qué cosa más importante! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ah! ¡Yo te avise! ¡Yo te avise! ¡Yo te avise! ¿De dónde eres? Soy nuevo Soy de España De Madrid Corazes de muertos Vamos a correr más aún La verdad es que Te me tenía que vender las botas Sí Pero es que no sé Es que estas botas, tío Es que he sido un enamorado De estas botas No se ha ido de sus Ten feet Vamos, 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 vamos Tritanita, Tritanita, Tritanita Bueno, pues esto es mío Han sacado dos Ay, Dios, que le ha pillado ¡Moco, Moco! ¡Dios, cómo corres! ¡Coño, las putas flashes! ¡Joder, me los como todos, eh! ¡Mío! ¡Joder, la estrategia con este! ¡Oh, mío! ¡Jodete! ¡Niña, niña, niña! ¡Niña, niña, niña! ¡Jolín, que hay esto nello a los dos! ¡Mierda! ¡Digo, a lo mejor me la quedo! ¡Mierda! Al Gordo tampoco, cabrones Lo que mete la otra Aún así, Nunu está un poco fuera del meta Es un personaje que a mí siempre me ha gustado Y para hacer objetivos y tal es buenísimo Pero no sé, sigo diciendo que está un poquillo fuera del meta Hay muchísimos otros mejores junglas Ahora mismo, pero muchísimos Todos Esa es buena No, pero sí que hay bastante mejores No, aún así, no me deja de... Era broma Si es que no quito una mira, se nota que no voy nada Bueno, está bien Un saludo de luna, un besito Bueno chicos, espero que os haya gustado Siento el feel de la maestría, ¿vale? Siento haberme pillado una maestría que no Pero bueno, yo qué sé Aún así, si habéis visto al campeón Nos he traído al campeón, que es lo que en sí quería Y pues nada, ha sido buena partida Así que la subiré Y pues eso, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente